Corregidores de Pasto fueron capacitados en Derecho Constitucional, Cultura Ciudadana y Cultura de la Paz. Ratificar el compromiso que tiene el doctor Germán Chamorro como alcalde municipal para que a través de sus corregidores atendamos las diferentes problemáticas dentro del sector rural de la ciudad de Pasto. Para ello es importante y hemos adquirido un compromiso estrictamente con la Subsecretaría de Justicia y Seguridad a través de la coordinación de corregidores que es realizar una serie de capacitaciones. En temas de Derecho, en temas de Atención a la Comunidad y en temas de Oferta de Servicio de la Alcaldía Municipal. En el evento se explicaron temas relacionados con derechos de petición y acción de tutela. Finalmente, la Comisión de Paz dictó una charla pedagógica sobre temas de Cultura de Paz. Las capacitaciones son muy buenas, muy interesantes porque día a día, como corregidores y como abogados que somos, necesitamos estar actualizados en la norma para de esa manera también resolver los inconvenientes de la ciudadanía y poder prestar una atención más eficaz a la comunidad. Con estas estrategias se busca que los corregidores tengan herramientas para desempeñar su papel en las comunidades.